La segunda parte de este evento es la bendición que le pedimos a Dios, la bendición también del agua, puesta sobre estas vides y sobre cada uno de nosotros. Vamos a proceder entonces a esta parte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso, que eres la fuente y el principio de la vida y del cuerpo, dígnate bendecir esta agua que vamos a utilizar con fe para implorar el perdón de nuestros pecados, para alcanzar la protección de tu gracia contra todas las desechanzas del enemigo. Señor, concédenos por medio de tu misericordia que el agua viva nos sirva siempre de salvación para que podamos acercarnos a ti con un corazón limpio y evitemos todo mal del cuerpo y del espíritu. Amén. Vamos a escuchar ahora una breve lección. La lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor de Dios y todo lo que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como proposición por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor ha llegado a nosotros a su plenitud. Palabra de Dios. Que alabamos. Que alabamos. Y bendecimos también este lugar, de este encuentro entre los hombres, donde va a ser posible construir relaciones vivas y amistosas, fraternas, que contribuyan al desarrollo y al bienestar de todos. Y junto con esta alabanza que te hacemos hoy, queremos también hacerte una súplica. Señor, haz de ascender sobre nosotros y sobre nuestras vidas, sobre nuestros intereses y trabajos, la bendición abundante de tu gracia, para que desde este lugar visible que hoy bendecimos, nos hagamos dignos de participar un día en el templo invisible de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos ahora a poner agua a las vidas recién plantadas y a cada uno de nosotros para ya finalizar esta bendición. No. Vamos ahora a poner agua a las vidas. ¡Gracias! 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 Foto, por favor... ¡Foto, por por... Guia! ¡Contento! ¡Gracias! 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 ¡Una más, aquí, por favor! ¡Gracias! Bueno, vamos a, para concluir el evento de hoy, pasar a un salón para hacer una firma de un convenio con la Escuela de Vino y después ya la comidita. Gracias a la bendición. Primero, por supuesto, el Padre de la Vida. Gracias. Vamos a terminar esta segunda parte de la bendición, invocando a Dios, invocando su gracia, que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Muchas gracias. 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 ¿Luego me dejen tomar una? Claro que sí. Es más, integran si quieren. Por favor. Primero es ella. Dos, tres. No se muevan. Puedes integrarte. Ay. Una más. Gracias. Una más aquí, por favor. Una más, una más. Primero. Gracias.